¡Para mí! ¡Más de mí! ¡Más de mí! ¡Más de mí! ¡Báile, baile, baile! ¡Para mí otra! ¡Baile, baile! ¡Báile, para mí otra! ¡Baile! ¡Báile, para mí otra! ¡Baile! ¡Adiós, para allá! ¡Para mí! ¿Y para qué te tirás? ¡Es que me dás! ¿Y ahí? si, pero vas a brincar para mí, ya no para allá no hombre, ya no ven, 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 ven ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven baile, baile para mí entra baile va se quedan para allá vos te vas a hacer para arriba hasta la atrás también es que es teletón de viajes de Chile dale dale toma llega 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 ah te apoya aquí voy a estar